¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Compromiso de permanencia, si os gusta bien, y si no, pues nada. En fin, como habéis visto en el título, hoy estamos en un challenge, y es el challenge del revés. ¿En qué consiste? Lo que vamos a hacer es, vamos a coger una aplicación de móvil que pone las palabras al revés. Entonces yo diré una palabra que haya escogido, ella mientras llevara los cascos y no escuchara nada, y el móvil me la pondrá del revés y ella es la que escuchará. Y tendrá que adivinar cuáles. ¿Cómo la adivinará? Pues lo que escuche lo tiene que volver a decir, a ver si la adivinamos. Llego un ley a dar la resquicción de su cara, sobre la vista de me llevo, digo, o sea, es que habrá la mano herida. No sé si me he explicado bien, a mí esto no se me da bien. ¡Empezamos! ¡Go! Vamos a... ¡Estamos en el aire! ¿Estás escuchando algo? Sí. O sea, se oye muy bajito. Con mis cascos, tía, joder. Pues va. Sí, porque se nos está haciendo tarde. Ella va a proceder a ponerse los cascos y yo voy a empezar a decir la palabra que he elegido. ¿Ya? Ahora no hay nada. ¿Seguro? Tengo un milga de Oreo preparado. ¿Qué? Sentadilla. Allí, Datnes. Allí, Datnes. Gracias a las obras de esta finca. Sí. Me encanta. Allí, Datnes. Sentadilla. ¡Oh! Sentadilla. ¡Qué buena! ¡Toma! Tríceps embolea. ¡Ay, lo me... ¡Smércir! ¿Qué? ¡Ay, lo me... ¡No sé si! ¡No va! ¡Puta aplicación! ¡Ay, lo me... ¡Smércir! ¡Ay, lo me... ¡Smércir! ¡Ay, lo me... ¡Smércir! ¡Mércir! ¡Ay, lo me... ¡Smércir! ¡Mércir! 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 No, lo tienes que decir ya. Que has escuchado ya mucho. ¡Ay, lo me... ¡Smércir! ¡Mércir! 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 Es algo de bíceps o femoral. ¡Femoral! ¡Embolea! ¡Bíceps embolía! ¡Dice! ¡Ay, lo me... ¡Mércir! ¡Mércir! ¡Está claro! ¡Tienes bíceps! ¡Bíceps embolea! ¡No! ¡No es bíceps! ¡Triceps embolea! ¡Wow! ¡Esta está muy chunga, eh! ¡Venga, va! ¡Me he tocado! ¡Frensa inclinada! ¡Daniil y Aschner! ¡Ala nirv y Aschner! ¡Ala nirv y Aschner! ¡Ala nirv y Aschner! ¡Ni a rvee! ¡Prensa inclinada! ¡Prensa inclinada! ¡Prensa inclinada! ¡Prensa inclinada! ¡Ah, ni tan inclinada! ¡Sentadilla bulgara! ¡Araglumagídanes! 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 ¡Sentadina bulgara! ¡Sentadilla bulgara! ¡Sí! ¡Uh, uh, uh! ¡Guay, guay, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Tenemos el oído fino! ¡Sí! ¡Vestuario! ¡Vestuario! ¡Oirauchem! 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 ¡Mestuario! ¡Oh! ¡Mestuario! ¡Ya sé lo que es! ¡Vestuario! ¡Sí! ¡Mestuario! ¡Elíptica! ¡Aquí dile! ¡Aquí dile! ¡Geliquina! ¡¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Geliquina! ¡Elíptica! ¡Sí! ¡Sí! Vamos a hacer la última A ver si desempatamos ya de una vez Se va a cagar Ejercicio cardiovascular Alux, aboy, drag, voy, cifre Tía, te has rayado, ¿eh? Alux, tini, drag, go, take her, stay Ejercicio cardiovascular ¡Ah! No se parece en nada Ejercicio cardiovascular ¡Joder, tía! Cardio de toda la vida Si esta la acierto Claro, ya Que voy a ganar Press Arnold L'honra ser L'honra ser L'honra ser Razz Arnold Razz Arnold Si te lo estaba diciendo Pero es que es un nombre técnico Seguro que es Razz Parnol Razz Arnold Parnol Eh... Razz Eh... Razz Arnold Press Arnold Press... El Press Arnold De toda la vida Tía, ¿qué es eso? Press Arnold, tía Pues... He ganado ¡Ja! Todo el mundo que viene a mi canal Pierde Pues el próximo vídeo va a ser en mi canal Y vas a perderte Pues ya lo veremos En fin Espero que os haya gustado este vídeo Yo me lo he pasado súper bien Yo también Tú también Yo me lo he pasado bien A ver, es que siempre que hacemos algo juntas Eh... Nos lo pasamos O sea, los vídeos Siempre Claro, pero el ritmo de este challenge es buenísimo Me encanta Y tenemos pensado hacer muchas fáciles vídeos Así que para ello Tenemos que sentir vuestro apoyo cercano Y que no os comentéis Que no os deis like Ideas Ideas de challenge que podríamos hacer Pero así con un poquito... Tengo que hacer challenge de estos Pero más como... Un poco más de locura Challenge activos, ¿no? Sí, no... En plan por la calle En plan por la calle Yo quiero ideas de esas Vale Pues ya sabéis Nos lo dejáis por aquí abajo En los comentarios Y estaremos encantadas De... Haceros... Felices De haceros... Vuestros deseos realidad Así que nos despedimos Y si tenéis curiosidad Por la canción Que estábamos escuchando En los cascos La vamos a poner ahora mismo Mientras salen El vídeo anterior El vídeo más recomendado Para ti Y nuestros canales Para que te puedas suscribir Voy buscando una lady Como tú la quiero Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Quiero hablarte Quiero hipnotizarte